Campamento Neotestamentario, un lugar de comunión de adoración y reflexión. Ubicado en la ciudad de Piribébu y a 50 kilómetros de la ciudad de Asunción. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Instalaciones Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste a mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad